Hola a todos, soy CapturoBlack27 y este vídeo lo quiero dedicar a una de mis series favoritas de cuando era pequeño, Oliver y Benji, dicho en español, cuyo título original está en japonés, pero en inglés sería Katrin Tsubasa, y bueno, este es el videojuego que han sacado para Playstation 2. Como me gustaba, pues no he parado hasta comprarlo, he mirado mil anuncios en segunda mano, he llamado a todas las tiendas de videojuegos hasta que al final lo he conseguido, y lo he conseguido en original, lo que realmente hace que cueste mucho más conseguirlo, pirata es más fácil, pero original realmente costó. Y bueno, pues aquí vemos que está todo en japonés, todo, todo, y nada, vamos a ir grabando partido por partido para que vayáis viendo el juego, y lo intentéis conseguir, aunque sea pirateado al menos. No es que esté a favor de la piratería, pero un juego así de bueno, merece la pena invitar con su juego. Y bueno, este es el primer partido contra el Okomo, la serie se torna durante el tercer intento sumido de New Team en ganar el campeonato, y este es su tercer intento, después cuando luchan contra el... ¿cómo se llamaba? Bueno, cuando ganen a ese equipo se enfrentarán en el campeonato mundial contra los demás países, hasta que se enfrenten al último, a... sí, a ese pelo... ¿Virge Smaido? ¿Alemania? No sé, no lo recuerdo. Eh, voy a dejar los subtítulos, y la escena por si acaso algún japonés está viendo este vídeo. Bueno, es que no me importa. Bueno, es que un partido como este me va a caber en más... voy a necesitar más de 15 minutos, así que... pues tengo que dividirme en varios partos. Pero bueno, no importa. Aquí lo importante es que hace mucho tiempo que no veo la serie, al juego, he jugado un poco, pero... vamos, que no sé los controles. Solo sé lo que he visto en vídeos de YouTube, de youtubers ingleses o japoneses, no sé qué será. Ningún español, la verdad. Creo que soy el único español que va a subir vídeos de este juego en japonés. Por decirme si me equivoco, eh. Y bueno, pues... aquí solamente controlas a Oliverator. Ahí lo estamos viendo. Me bajan el balón y empiezo el partido. Muy bien. Al principio tengo mal nivel, así que me va a costar pasar. Vale. Bueno, ¿qué tengo que hacer en ese tipo de choque? Eh... darle al botón... darle al botón cual sea antes de... Eh... bueno, pues darle a tiempo. Darle justo para no me disminuirme, porque si lo he hecho mejor que mi oponente durante 3 veces, pues... darle bien. Y bueno, aquí vemos como tiro a puerta. A ver si el portero lo para. Sí, ese tiro es muy fácil. La clave para marcar gol a un portero. La clave es muy sencilla. Cada vez que tires, el portero se irá camisando. Y cuando... y cada vez que le dispares, y no se ha pasado de pararla, tenga que golpearla, tienes que aprovechar para rostrar el rebote y volver a guiar. Si lo consigues, no te darás tiempo a llenar su barra. Su barra de... fuerza o proporciones. Y ese es el momento en el que más posible que tienes de marcar. Para eso, lo más importante es tirar con Oliver, ya que es el más fuerte. Vale. Este también lo consigo parar. Muy bien. Aquí no hay tiempo para descansar. En cuanto se despegue del balón, tengo que ser rápido y recuperarlo. Vale, vale. Buena, buena. Hasta cerca. Hasta cerca lo tengo. Vale. Solo tengo que ganar el choque. Vale. Lo más fácil ya. Digo, lo más difícil ya. Ahora, mira. Tira. Tira sin dejarle descansar. Creo que si lo atrapa, pero lo cojo un poquito, también... Tampoco le doy tiempo a me recupero ese momento. No, no le doy tiempo. Arde el motivo. Vamos. Y... Hasta cerca lo que es el principal. Es la nota más alta. Vale. Va hacia mí. El balón va hacia mí. Lo tengo. Es que ya es mi cuarto tiro a porcuría, ¿no? No lo sé. Pero este sí va a ser el gol. Este sí. Lo siento. Lo siento en mi corazón que voy a marcar. Toma. Me han dado como un pie. Mira. Vale, le han dado un poco de tiempo a recuperarse, pero... No, no. Es que ya no sé. Esto ya no lo para. Jeje. Conseguido. Ooooooh. No, no. Hace tiempo en juego, de verdad. No. Bueno, explico. Cuando vayáis a tirar, tenéis que darle al botón círculo para detener el juego. Darle otra vez para seleccionar el pase normal, que es la opción que esperaba cuando me den el balón de ocho. Ahora cuando me siga el balón de ocho. Ya está. Vale. Me viene uno. Le doy al círculo. Esto es un pase. Esto es una pared. ¿Ves? Ya está. Se la paso y me la devuelve. Muy bien. Para hacer lo que acabo de hacer, el especie de salto esa le he dado al... Le he dado al... R1 para mi derecha y el otro para mi izquierda. Otra pared. No. Le han cogido. No. Cuando un compañero es choque, yo también tengo que apoyar. Tengo que darle ya a la secuencia. No le va a dar eso. Pero otro más. No. Igual. Bueno. Me lo he logrado. No. Un tercero ya no. No. Dos. No. De tres ya no. De tres ya no. De tres ya no. De tres. En este tipo de choques ganaré el tema grande que calabarra. O si están parecidas o ambas se destruyen, pues habrá un embate y el balón no pertenecerá a nadie. Como hemos visto. ¡Rápido, pasa! Vale, vale. Esto solo me va a salvar una pared. Vale. Importante. Como me acerque a... al amigo este que antes pertenece al equipo como me acerque él o alguno de sus amigos se va a producir un evento en el que me voy a enfrentar yo solo a los cuatro y claro en un 4 contra 1 no tengo posibilidades ahora que estoy empezando por nivel si yo me hubiera pasado el juego y repitiera esto si podría deshacerme de los cuatro y crear un evento alternativo que no pertenece a la serie pero que me permite deshacerme de los cuatro pero claro acabo de empezar y no tengo nivel a ver el portero está cansado tengo que apretar el balón es prácticamente mío vale tira vale nadie se pone delante vamos vamos si vamos hice momentia extra esto tiene que acabar en gol no portero no bien vale cuando voy a disparar le doy al círculo le doy a la opción que aparezca en rojo y me permite disparar por cierto no tengo nivel jamás le doy a disparar entonces tengo que pulsar los botones cuando deba para aumentar la potencia de tiro si lo hago bien a veces me darán potencia extra como habéis visto que pone hiper y me aumenta un poco cuanto más potencia le dé más difícil que resultará el portero evitarlo una vez el balón vaya a ser portero él tiene que darle a los botones correspondientes cuando le dejen no eso está marcado otro también pues nada baja para atrás nada mira que buena no eh mirad como veis se puede interceptar pases puedes o fallar al interceptar o interceptar mal que ya no hemos visto que se va o puedes interceptar bien claro se lo ha pasado a Nita Nita es un hombre en japonés vamos ahora lo que acabo de hacer le tengo que dar al cuadrado vale va a chutar vale mi primer intento de portero vamos a ver este me ayuda un poco reduciendo el poder del balón que lo cual es muy útil y bueno aquí vemos que es un tiro vale cuando el balón me venga le tengo que dar a los botones correspondientes y según le dé bien eh cuanto mejor le dé más se reducirá la potencia del disparo si consigo que se reduzca a cero o casi a cero que aparezca el resaltado en rojo la abre si se resalta en rojo eh el portero la parará o si se resalta o si pone a cero pues el portero la parará no 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 etc ahí está viendo cuatro contra uno lo conseguiré a cuanto hermano no no que no con por suerte él oliver no igual con si o no solo la es que no 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 Vale, empecemos con el más difícil Vale, empecemos Muy bien, me deshice de él Faltan tres Esto ya me ha complicado más Vale, faltan dos Venga Vale Venga, venga, te puedo, te puedo Vamos, vamos Como lo consigas ellos No Oh Que pena Pero que sepáis que eso ha sido empate Porque su barra, aunque no explotó, estaba muy cerca O sea, que él no me ha ganado He tumbado a tres Y se le he quitado a él Mirad, está tan cansado que ya ni ha volvido, ¿veis? Vamos, Johnny, tira No piense, Johnny Solo chuta Chuta, chuta, Johnny Chuta Venga ya Que te va a cortar Que te van a cortar Bueno, al menos conseguiré que le llegue al portero Y no se despeje Bueno, ese se va al cielo Ese al menos le va a dar potencia Vaya, que le digo por ciento El portero, sí El portero la para sin ni siquiera usar su mano izquierda Venga, va Ahora la tiene el portero Vamos ¿A quién se la vas a pasar? ¿A estos tres muertos vivientes? Y tengo Vale, no es un problema Ven aquí, guapo Debería pasarla para intentar ejecutar las puertas Pero paso No, no se ha puesto delante Pensado No, no es un problema No, no es un problema Porque me wraps No, no es un problema No es un problema punishable Lo que paso No, no es un problema